Artículos constitucionales señalados, ponemos a consideración al Honorable Congreso del Estado la siguiente iniciativa de decreto. Artículo único, se crea la ley que reglamenta el servicio de agua potable en el Estado de Baja California en los siguientes términos. Ya, bien. Artículos transitorios. Primero, se abroga la ley del agua para el Estado de Baja California publicada el 30 de diciembre de 2016 en el periódico oficial del Estado. Segundo, el presente decreto mediante el que se expide la ley que reglamenta el servicio del agua potable en el Estado de Baja California entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial del Estado. Tercero, el Ejecutivo del Estado, por conducto de sus dependencias y entidades, establecerá las medidas necesarias para efecto de dar cumplimiento a lo previsto en la presente. Firmado, Francisco Arturo Vega de la Madrid, gobernador del Estado de Baja California. Firmado, Francisco Rueda, secretario general del gobierno de Baja California. Por su atención, gracias. Muchas gracias.